¿Se cree que se le es para ella el beneficio? A la senadora, pero a la senadora porque le tocó por ser senadora porque hace mucho tiempo que lo venía buscando también y eso es parte de los acuerdos, digamos. Y se lo dan por buenos nada más, porque son buenos en el gobierno, le dan ese lugar. Vos lo tenés hoy al diputado Iglesias que venía de otro partido político. Hoy es el presidente de la Comisión de Relaciones Interiores, está con el presidente y lo compramos a Iglesias. No, son acuerdos que se hacen donde Iglesias está buscando su posición. Pero Iglesias no hablaba en contra de lo que sea mi ley, esa es la diferencia. Y siempre se llevó bien con el presidente, pero sin embargo, votó a otro candidato presidencial, votó a otro y hoy está ahí. Digo, yo lo veo que son acuerdos y con consenso y no con en algún punto que se puede decir, che, son dádivas, che, le busco la manera. Digo, bueno, lo busco de esa manera y vos sabés que yo, si tengo que decir algo blanco o negro... No, no, por eso te preguntaba porque... No, no tengo prejuicios en decirlo. Bueno, yo sé que decís blanco y negro, para vos no es un hecho de corrupción, esto directamente. No, para mí en este caso no hay hecho de corrupción, en este caso no, sino es un hecho de decir, bueno, vamos a buscar consenso, vamos a buscar acuerdo.